Bibles son bebés. Cómo voy a hacer. Yo quiero decirte que tú querés. Sí, yo quiero ser una gente. Yo quiero tener un bebé contigo. Mi amor. Esto me pasa en primer lugar. Mi amor. No, no. Tengo en un bebé. Mejor. Mejor lo amigo. Tengo a beber. Tengo yo al amor de Dios. De un país que no se puede hacer ahora. Cuando me mangué mi papá, no me ha cancelado mi papá. Mi papá estaba abierto a mi papá… Mi papá beros que ya había montado mi papá. Pero a mi papá, ahora voy a montar mi papá. Ya. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.